Mira, mira, ¿qué tengo que hacer para parar? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te haga un Sergio Ramos? Un Sergio Ramos, ¿no? No, quiero que me digas qué tengo que hacer para pararlo ¡Un Sergio Ramos! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo ya! Vale